Sí, ya tenemos fecha. Igual la arrancará un programa con Oasis está bien, ¿no? Sí. Sí, está bien. Buena banda, buena banda, buena banda. Ya tenemos fecha para la primera de las presentaciones de Oasis en Chile. Remarquemos primero, porque puede haber la posibilidad de que salga otra más. Exacto. Depende de cuánto nos demoremos en comprar la venta. Ayer, además, había generado toda expectativa y apuestas y proyecciones. Esto del tuit que mencionamos en su momento, cuando vienen a Sudamérica, ya, pues, confirme y no sé qué. Que ellos mismos hicieron como un pegoteo de muchos tuit. Sí, de varias cosas. Pantalla, 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 pantalla. Y luego, muchos lugares icónicos de distintas ciudades de Latinoamérica, mostrando eso de cuidado con lo que deseas. Entre ellos el Metro de Santiago. Incluido el Metro de Santiago. Entonces uno dice, ya, pues, obvio. ¿Qué más? ¿Quieren que les diga? Ahora ya sí que sí. Tenemos fecha, lugar, ventas de entradas para el regreso de Oasis, que todos tenemos los dedos cruzados sigan tocando el próximo año. Esperamos. Que mientras no se peleen de aquí hasta el 19 de noviembre. Exacto. Del año 2025, estamos a loco. Sí. Parten aquí en Sudamérica el día 15 en Buenos Aires, donde ya tienen agendados dos estadios River Plate. Ustedes dirán, ay, pero ¿por qué en Santiago solo tienen el 19 de noviembre? Pero habría reservado una posibilidad de segunda gente. Bueno, habría, porque después viene el 22 en Sao Paulo. Sí. Entonces hay un margen de días, hay 20, 21, hay un margen como para levantar otro. Sí. En caso de, pero estamos hablando de Estadio Nacional, estamos hablando de un evento, lugar más grande en rigor, donde puedes hacer un concierto acá, ¿no? Sí. Por lo menos de estas características, a lo mejor una explanada se puede llamar y todo. Pero en un estadio, recinto, evento nacional, 19 de noviembre del 2025. O sea, en un año y 14 días. Se supone que la venta de entradas, porque además hubo mucha especulación con la fecha, la chuntaron en todo caso algunos anoche. O sea, pero la idea es que la venta de entradas comenzaría la próxima semana, el día miércoles 13 a eso de las 11 de la mañana. Increíble, un año antes del concierto, asegurar tu entrada. Bueno, pasó con Maiden, ¿no? Sí. Que ahora viene ahora, a final de noviembre. Y antes con Luis Fonsi el año pasado. Antes, claro, y empezaron, me acuerdo, las de Maiden un año. Que ya también vienen un año más, ¿verdad? Un año más, sí, como un año. Sí. Un año. Pero además, en particular, con el caso de los Gallagher hay que asegurarse. No, sí, pues claro. Porque uno nunca sabe con estos cabros. Ahora, insisto, cómprenla con garantía. La entrada viene con una garantía que vale como cuatro lucas. Por si algo pasa, le devuelven la plata. Cómprenla con esa garantía. No, en todo caso, si se suspende el concierto por algún tema de la producción, te devuelven la plata igual. Eso está dentro de los derechos de los consumidores. Pero, uno nunca sabe qué puede pasar. Uno nunca sabe. Lo cierto es que es una buena noticia. Súper buena. Que los hermanos Gallagher, que el Maiden se peleen, que se tiran las mechas y todo. Se terminan como detestando, pero alguna vez no es el que más pesado que una cambrazo. Dijo, las canciones de todas y solo las puede cantar mi hermano Liam y yo tengo que vivir con eso. Nadie los va a cantar mejor. Sí, y además que es bueno cuando se pueden volver a ver en los escenarios estas bandas que marcaron mucho a toda una época. Hay quienes no las vieron antes y tienen la oportunidad de hacerlo ahora y eso se disfruta. Ahora debo reconocer que me encantaron los memes con el tema del metro ese, cuidado con lo que sea, y aparecía la foto de Estéreo 3 de la sociedad. ¿No lo vieron? Lo encontré maravilloso. La gente de la sociedad lo dice. Que usted está animado, está con música y todo. Sí, lo encuentro fantástico, fantástico. Está bien. Si volviera Estéreo 3 yo igual le iría a ver. Estéreo 3. Súper no, súper no. Pero es que la súper no igual está tocando una de la primera generación y una de la segunda. Son dos no más. Pero súper no histórico. Claro. Súper no más kids, como dice Pedro Ruminotti. Súper no más kids. Sí. Pero bueno, estamos contentos. Apenas tengamos detalles ya oficiales efectivamente de la venta de entradas, que si es la próxima semana debieran estar por llegar muy pronto. Los vamos a estar compartiendo con ustedes, pero por ahora disfrutamos de esta noticia que sabemos tiene a muchos y muchas felices. Así es, arrancamos de esta manera, ¿no? Saludándolos a todas y todos ustedes que están al otro lado. En esta jornada de día 5 de noviembre. Es martes 5 de noviembre y como siempre las plataformas disponibles nos pueden ver, escuchar a través de ADN.cl. Quedan tres días para la Teletón, ¿eh? Sí. También quedan muy poquitos días también para la Teletón. Nos pueden seguir, como siempre, a través del WhatsApp del más 569-7772-7572 para lo que quieran comentar, preguntar. Tenemos un programa extremadamente variado, así que también si quieren saludar a los invitados que vienen, yo creo que sí, ¿eh? Mirando aquí la pauta, yo creo que más de algún invitado o invitada va a recibir saludos de ustedes y como siempre también a través del arroba ADN Radio Chile en la cuenta de EXO.